Yo, Patricio, te recibo a ti, Marina, como esposa y prometo serte fiel tanto a la propiedad como a la adversidad, en la salud como a la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Marina, te recibo a ti, Patricio, como esposo y prometo serte fiel tanto a la propiedad como a la adversidad, en la salud como a la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!